Pero ojo que las protestas mañana se van a ir directamente al Congreso de los Diputados. A las 12 hay una manifestación y bueno, hay algunas posturas que dicen que directamente pues no hay que asaltar el Congreso, como dicen los comunistas, no. Pero hay algunas opiniones que dicen que sí, habría que impedir el paso a los diputados para que no se pudiera celebrar esa moción de vestidura. Para evitar todo eso, pues que ha hecho Marlaska, traer nada más y nada menos que 1.600 policías con perros, con coches, con todo, ojo. Y como decimos, ahí tenemos a la Guardia Roja, pues protegiendo los intereses del Sátrapa. Mire lo que dice la noticia, Marlaska acude en persona a dar instrucciones a los antidisturbios que blindarán la investidura. Ahí tenemos, saludando a la Guardia Roja, que va a colaborar para que se dé un golpe de Estado. Señor Dalmón. Bueno, lo que estamos viendo es que se va a blindar. Madrid, a partir de las 0.00 hasta el domingo prácticamente, con cerca de 1.600, 1.700 miembros de la UIP, la Unidad de Intervención Policial, los antidisturbios. Y se están trayendo precisamente desde Sevilla, se están trayendo desde Valencia, desde Zaragoza y se están trayendo a Madrid para blindar. Bueno, esto lo hemos visto también en la cumbre de la OTAN, lo hemos visto en la toma de posesión de Su Majestad el Rey. Pero en este momento de lo que se trata es de, bueno, de alguna manera blindar Madrid, blindar lo que es la zona de las Cortes, blindar lo que es Ferraz. Evidentemente se han dado instrucciones directamente a la Brigada de Información que está ya sobre el terreno durante, repito, hasta las 0.00 prácticamente del domingo, sobre el terreno para que no ocurra nada y que se pueda desarrollar con total normalidad. Yo lo que pediría a todos los españoles de bien es que evidentemente vayamos al Congreso a protestar, a protestar, aunque tengamos a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son españoles como nosotros también y que tienen su corazoncito, lo que pasa es que están cumpliendo órdenes de ese señor llamado Marlaska. El otro día me mandó un señor ecuatoriano, me mandó una carta y me dijo lo siguiente, me dijo, ¿usted sabe cómo se han parado muchos golpes de Estado en Ecuador cuando la gente se ha revelado en las calles? Porque la policía directamente se ha negado a cumplir órdenes que llevaban al golpe de Estado. Ojo, que se tendrían que pesar a pesar. Hoy es verdad que había asociaciones de la policía en la manifestación y hay muchísimos policías, pero es que esto tiene que ser en soledad. También a todos los compañeros, tienen que ser todos los compañeros de la policía, es decir, yo no me voy a someter a unas órdenes que son materialmente injustas y cuando yo estoy intentando que esta gente no se mueva y estoy dejando que dentro estén dando un golpe de Estado. Bueno, sí, pero no les podemos pedir que prevariquen porque les han dado unas instrucciones. No, dejación de funciones. Bueno, se puede poner malo también. Sí, se puede poner malo, no puede acudir, en fin, puede pasar mil cosas, pero no obstante hay que hacerlo de forma pacífica. Hay que ir allí, evidentemente. No, no, yo por supuesto estoy hablando de forma pacífica, pero de forma pacífica, imagínese usted que como en Francia, con las chaquetas amarillas, la policía se unió a las chaquetas amarillas. ¿Por qué? Porque era justo lo que le indicaba la gente, porque era una injusticia lo que hacía Macron. Pues ahora con más motivos, ¿no? Totalmente justo. Lo que pasa es que nosotros no podemos pedirles en este momento que, bueno, el artículo 404 se pueda utilizar con su contra. Lo que sí les podemos pedir razonablemente y que entiendan que no se opongan a lo que representa la voluntad de la soberanía popular del pueblo español. Eso es lo que les podemos pedir. Por favor, entendernos a todos nosotros que estamos en contra de este golpe de Estado, estamos en contra de la amnistía, estamos en contra de la disolución de España y estamos a favor de España, entendernos que tenemos que tomar todas las medidas pacíficas que tenemos a nuestro alcance para evitar la disolución de España. Y eso es lo que tienen que entender nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo sé y he defendido desde esta tribuna también cuáles han sido las recomendaciones, los manifiestos que ha habido de los sindicatos de la Guardia Civil y en este momento cuál es el sentir de muchos de los miembros de la Policía Nacional, o sea, de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tanto han velado por nosotros. Pero claro, yo lo que le pido es que tengan en cuenta al resto del pueblo español, que no solamente cumplan órdenes, que tienen que cumplir las órdenes, que deben de cumplir órdenes, que su función es cumplir las órdenes, sino que esas órdenes emanan directamente de la soberanía popular y la soberanía popular en este momento está fuera del Congreso. Repito, está fuera del Congreso y no se encuentra dentro del Congreso y mucho menos presentándose a una candidatura de presidencia de gobierno.